¿Cómo nos podemos proteger de las radiaciones? Así. No, no, mejor así. Mira, tengo una idea. No con esto. La Organización Mundial de la Salud califica las radiaciones de móviles, antenas y dispositivos Wi-Fi como posibles cancerígenos. No dejes que den ellos las soluciones. Dáselas tú. Ante la duda, protégele, protégete.